Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Nairo Quintana partía de líder después del primer día de descanso y de haber anunciado su paso al Team Arkea para las próximas tres temporadas. Si aún no han visto el video con la presentación del equipo que acogerá a los tres colombianos Winer Anacona y los hermanos Quintana la próxima temporada, acá les dejo el link. La diferencia con la que partió Nairo como líder eran descansos seis segundos, alcanzados en la jornada número nueve en la temida etapa de Andorra. La cuarta con final en alto de primera categoría, es decir que Alacrono llegaron con las piernas bien tocadas y el día de descanso para más de uno fue muy corto, con miras a recuperar al máximo. La única contrarreloj individual que traía esta Vuelta a España 2019 en su altimetría se veía todo plano, pero a la hora de la hora eran solo repecheras, como decimos aquí en Colombia. Terrenos quebrados donde sube y baja todo el tiempo, las bajadas por supuesto ayudan bastante a tomar impulso, pero no es fácil volver a coronar esos pequeños puertos en la bicicleta de contrarreloj. La distancia 36.2 kilómetros, el más veloz de la jornada, Primo Roglic, estableció un tiempo de 47 minutos con 5 segundos. Roglic, un especialista en esta modalidad, sorprende al mundo del ciclismo. Hasta hace cinco años comenzó de manera amateur y hasta hace tres años se vinculó a un equipo profesional. Lo que más le costó al comienzo en sus inicios con el ciclismo fue ubicarse dentro del pelotón, así que en la contrarreloj individual se sentía mucho más cómodo y terminó siendo su especialidad. Roglic viene de un deporte completamente diferente que es el salto de esquí, pero desde los ocho años lo practica y llegó a ser campeón mundial juvenil en representación de Eslovenia. De ahí viene su capacidad de resistencia, tanto física como mental, y asimismo la celebración en el podio que ya lo caracteriza, como si estuviera en caída libre haciendo un gran vuelo. Roglic pasó del frío de la nieve a la candela viva que se vive dentro del lote, del descenso a muerte en el esquí a la sacada de pulmón que produce cada ataque en un ascenso de la montaña. Y aún así se ha sabido adaptar al duro ritmo que impone el World Tour, y no solo adaptarse sino sobresalir, llegar a ser uno de los más favoritos y más ganadores de esta temporada. En el pasado Giro de Italia llegó como gran opcionado, era el corredor que más victorias había acumulado en lo que va corrido desde 2019, pero precisamente esa acumulación de kilómetros y carreras más la presión del favoritismo lo llevó a ganar las dos contrarreloj individual, pero al final cerró el podio en Verona, que es una posición muy buena para un corredor que lleva tan poco tiempo, pero lo daban tan favorito que esperaban que fuera el ganador. Aún así fue un Giro brillante, pero después de esta carrera en Italia no se le ha visto figurar, y a la vuelta llega como favorito, pero con un perfil un poco más bajo. Iniciando la contrarreloj por equipos, una caída lo dejó no solamente adolorido y golpeado, sino con 40 segundos de desventaja frente a los demás rivales y favoritos a ganar la Vuelta a España. En esta primera semana, que un 60% es de montaña pura, ha logrado descontar tiempo y llegar a su especialidad, la contrarreloj individual, a solo 6 segundos del líder, que en los primeros 200 metros de la partida ya los había descontado, porque al final a Nairo le descontó 3 minutos 06 segundos. Ver correr a Roglic una contrarreloj individual es ver la perfección al cronómetro, desde el calentamiento hasta el cruce de meta no levanta la cabeza. Lo que más sorprende es que no llevaba ni una caramañola para evitar al máximo el peso y para ir súper concentrado, a pesar de que fueron 48 minutos el tiempo que estableció, fueron 48 minutos a puro pulmón, sin ayuda de nada, de energéticos, de líquido, absolutamente nada. Ahí vemos el gran poder que tiene Roglic. Ahora hay que ver si se sostiene a sí mismo en estas dos semanas que faltan de vuelta y sobre todo la intensidad que viene de aquí en adelante en la montaña. A Miguel Ángel López, que partió por delante de él, lo alcanzó sobre los últimos metros y le descontó 2 minutos. Recordemos que en el top 10 de la general salen con 2 minutos de diferencia entre cada corredor. A Alejandro Valverde le sacó 1'38 y a Nairo, que ya lo mencioné, 3 minutos 06. Tras los pasos de Roglic está su compatriota TJ Pogacar, el más joven de la vuelta y el ganador de la etapa en Andorra. Es el actual campeón de Eslovenia en esta modalidad y con tan solo 20 años corre como todo un profesional. Perdió 1'29 frente a Roglic y así aseguró su top 5 en la general y ahora es gran amenaza para Nairo Quintana. La diferencia entre estos dos corredores es de tan solo 5 segundos. En el tercer lugar de la general continúa Miguel Ángel López a 2 minutos 11 segundos. Alejandro Valverde es segundo a 1'52. Para destacar la crono de Daniel Felipe Martínez, el campeón nacional de Colombia y campeón panamericano en esta especialidad. Quedó a 1'28 en el top 10 de los mejores contrarrelojeros de la vuelta. Por su parte, el debutante Sergio Higuita perdió 3 minutos 32 y Esteban Chávez 4'02. Apenas vamos por la mitad de la vuelta, etapa 10 y aún faltan dos semanas intensas que traen otras cuatro jornadas con final en alto y dos de ellas incluyen categoría especial. Ahí es donde se medirá realmente la capacidad de resistencia. Las próximas dos jornadas serán para embaladores. Esperamos que Fernando Gaviria no esté muy tocado por tanta montaña y logre desquitarse con una victoria en esta Vuelta a España. Gracias por acompañarme. Nos vemos hasta el viernes, etapa 13, cuando regresa la montaña. Recuerden seguirme en las diferentes redes sociales, en Instagram y en la fanpage donde publico la noticia del momento. Gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En la Ruta. Gracias por suscribirse, por activar las notificaciones. Gracias a todos los que me ayudan a compartir estos videos porque esto ayuda a que la comunidad de En la Ruta crezca cada día más. Nos vemos el viernes, etapa 13. Seguimos en la ruta Vuelta a España. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!